Hola a todos, les damos nuevamente la bienvenida a este espacio y los invitamos a hacer un recorrido por los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que sabemos que es de especial interés para nuestra comunidad universitaria y para la audiencia en general, y es que hablar de las finanzas de la universidad y presentar informes permanentemente es cuestión de responsabilidad y transparencia de la institución. En esta oportunidad y en este programa vamos a tratar de responder las inquietudes que nuestra audiencia nos ha enviado en relación al tema financiero de la Universidad Nacional de Colombia. Por eso nos acompaña hoy el profesor Álvaro Viña Vizcaíno, gerente financiero y administrativo de la universidad. Bienvenido, profe. Laura, muchas gracias. Un saludo para usted y para toda la audiencia a este importante evento comunicacional. Muchas gracias, profe. También nos acompaña el profesor Carlos Alberto Garzón Gaitán, director de la Oficina Nacional de Frenyación y Estadística. Gracias, Laura, y aprovechemos esta oportunidad para aclarar todas las dudas que existen. Claro que sí, profesores, pero antes de iniciar este diálogo los invito a ustedes y a toda la audiencia a que veamos el siguiente video que nos pone en contexto acerca de la situación financiera de la Universidad Nacional de Colombia. La crisis del COVID-19 ha afectado a la sociedad en todos los niveles. En Colombia, las instituciones públicas de educación superior también se han visto afectadas. ¿Cuál es el panorama financiero que tendrá que enfrentar la Universidad Nacional de Colombia en los próximos meses? La Universidad Nacional de Colombia cuenta con nueve sedes en todo el país y más de 53.000 estudiantes matriculados. Por otro lado, desde el año 2012 presenta un faltante presupuestal creciente debido a que las exigencias del ejercicio educativo han hecho que se incrementen los costos. Algunos datos indican que la crisis del COVID-19 le habría generado un faltante adicional de 34.000 millones de pesos. ¿Qué panorama financiero le espera a la Universidad Nacional de Colombia en el año 2020? Como lo hemos planteado, la idea de este programa es dar respuesta a aquellas inquietudes que la comunidad nos ha planteado en relación al tema financiero. Y también es un compromiso que habíamos quedado en la pasada audiencia pública de rendición de cuentas. Entonces yo quisiera, profesores, iniciar este programa con un tema que se alcanzó a plantear en la audiencia pública anterior y es que desde algunos sectores se escucha que la Universidad Nacional es privilegiada en relación a los recursos que recibe del Estado y que eso ha generado algunas brechas entre algunas instituciones de educación superior públicas. Entonces hemos recibido muchas inquietudes que nos dicen es que no se entiende entonces por qué los problemas financieros de la universidad y cuál es la causa de esos problemas. Profesor Ville, ¿qué les podemos decir a las personas sobre ese tema? A ver, Laura y audiencia. Es un hecho que desde el año 2012 nuestra universidad trae un faltante presupuestal que se ha convertido en algo estructural. La razón de ello fundamentalmente es por el mismo cumplimiento de la ley. Nuestra ley dice que se debe financiar el presupuesto de la universidad con al menos el IPC, dice el artículo 86 de la ley 30. Y así se ha venido haciendo desde 1993. Pero ¿qué ha venido pasando? También de manera histórica el gobierno nacional incrementa los salarios de los empleados públicos alrededor de un punto por encima del IPC. De forma tal que ese cumplimiento de las dos normas de manera conjunta desfinancia a la universidad pública y en este caso a nuestra universidad nacional. Es básicamente la razón fundamental por la cual tenemos el faltante presupuestal que nos aqueja desde el año 2012. Profesor Ville, hay una inquietud que nos envía Jesús David Mariño Junca. Él dice que le gustaría una explicación sobre la distribución de los recursos que da el gobierno a la universidad. Dice que con eso muchas personas podrían entender cómo va la universidad y por qué faltan recursos para su funcionamiento. Bueno, pues el presupuesto de la universidad básicamente para el año 2019 correspondió en orden de magnitud a 1.5 billones de pesos. De esos 1.5 billones, alrededor de un billón de pesos son aportes de la nación que corresponden aproximadamente al 67-68% de todo nuestro presupuesto. Y como lo señalé en la respuesta inmediatamente anterior, pues se genera ese faltante debido precisamente a la discrepancia, a la brecha que hay entre el incremento salarial y las transferencias del gobierno nacional. El grueso de este billón de pesos, en orden de magnitud de unos 980 mil millones, se van para funcionamiento, básicamente para pago de nómulo. Los recursos propios nuestros de los 500 mil millones de pesos tienen una parte también para funcionamiento, en orden de magnitud son 220 mil millones de pesos y lo que sobra se destina básicamente a inversión. Entonces, nuestras finanzas que están equilibradas, tal cual como desde el punto de vista presupuestal, como se exige en las normas nacionales, terminan en su ejecución generando faltantes presupuestales. Esa es prácticamente la razón por la cual solemos tener al cierre de cada año un faltante creciente. Profesor Viña, Tatiana, abre la pregunta de manera puntual. Ante la desfinanciación de la universidad, ¿qué ha hecho la institución en este periodo? ¿Qué ha gestionado para poder solucionar este problema? Bueno, hay que reconocer algunos hechos y es que, de alguna forma, recordemos que en diciembre de 2018 se suscribió, se llegó a un acuerdo en lo que se denominó en ese momento la mesa de diálogo entre los estudiantes, los profesores y el gobierno nacional, para aliviar la situación de faltante presupuestal en todo el sistema de educación pública. Para el caso particular de nuestra universidad, se destinaron con recursos de la nación, por orden de magnitud de unos 40 mil millones de pesos, recursos adicionales derivados precisamente de la mesa de diálogo. De eso, que ya algunos de esos conceptos, a su vez, habían sido acordados entre los rectores del sistema universitario estatal y el nuevo presidente de la república, deberíamos recordar que para la base presupuestal, es decir, para funcionamiento, se destinaron algo así como unos 17 mil 700 millones de pesos, producto de excedentes de cooperativas, unos 1.300 millones de pesos, y algo que fue un poco demorado para conceptualizar precisamente a qué se refería el concepto para saneamiento de pasivos, unos 16 mil millones de pesos. Todos estos recursos se destinaron a funcionamiento, fundamentalmente al pago de nómina. Quedó un pequeño remanente de unos 3 mil millones de pesos, un poquito más, 3 mil 100 millones de pesos, si no estoy errado en mis cuentas, que se destinaron fundamentalmente a inversión, y en el caso particular, para la sede Palmira de nuestra universidad. Muchas gracias, profesor Viña. Ahora quisiera preguntarle al profe Garzón, David Leonardo Moreno, dice, ¿cuáles son los mecanismos para asegurar el buen uso de los recursos de la universidad? Es una pregunta relacionada con los mecanismos de control que la universidad ejerce sobre los recursos. Profesor Garzón. Sí, es bueno informar que toda la inversión de la universidad se hace mediante proyectos de inversión que son formulados con toda la rigurosidad que exige la gestión por proyectos. Esos proyectos son priorizados en los colegiados, en los consejos de sede, en los consejos de facultad y en el grupo de dirección nacional de la universidad. Además, cuando se trata de proyectos de infraestructura, proyectos relacionados con telecomunicaciones e informática, con bienestar o con ambiental, por ejemplo, se hace una evaluación previa por parte de expertos para asegurar que estén bien estructurados. Luego, pasan por un filtro de las oficinas y direcciones de planeación para revisar su solidez técnica y, digamos, su presupuesto. Además, pues todo proyecto tiene un director y ese director asume la responsabilidad legal ante la institución de asegurar que los recursos son bien gestionados. Además, cada proyecto hace un informe trimestral, un informe semestral, un informe anual y un informe de cierre de periodo. Esos informes se evalúan, se retroalimentan y se consolidan en el balance social de la universidad que se presenta cada año a la sociedad. Eso a nivel interno y a nivel externo, pues a nosotros nos vigila permanentemente la Contraloría General de la República o en el caso de proyectos de regalías regionales, las Contralorías Departamentales. Y a su vez, la universidad rinde cuentas al Congreso de la República sobre los recursos de estampilla por la Universidad Nacional y demás universidades públicas. Lo mismo sucede en las sedes. Ellos tienen que rendir cuentas a los vicerectores ante la gobernación o ante los consejeros distintas. De manera que, en resumen, hay muchos controles que aseguran que la ejecución está correcta. Muchas gracias. Profesor Viña, hay una pregunta que también envía Leonardo Moreno Solano y es, dice, ¿por qué se bajó el presupuesto para los grupos de trabajo si el presupuesto de las universidades debió aumentar? Si entiendo la pregunta, esta hace referencia a por qué se disminuyó el presupuesto de investigación en el año 2019. Debería empezando a señalar que efectivamente sí se dio esa reducción, pero fue una reducción que en términos de dinero representó escasos 5 mil millones de pesos. ¿A qué se debió a esto? Porque recuerden ustedes que teníamos una crítica situación presupuestal para el año 2019 estimado y el presupuesto de la universidad se aprobó precisamente el mismo día en que se llegó a acuerdo en la mesa de diálogo a la que me referí en una respuesta anterior. ¿Qué se aprobó? ¿Qué fue lo que el Consejo Superior Universitario aprobó? La configuración del presupuesto de inversión tiene dentro de estos rubros de financiación una destinación, el 25%, un 40%, que corresponde a los derechos académicos de las matrículas del pregrado y ese 25% que representaba el 5 mil millones de pesos, el 25% de ese 40%, 5 mil millones de pesos, fue lo que se destinó en su totalidad a cofinanciar el faltante presupuestal en funcionamiento. Entonces, si a eso se refiere la pregunta, esa es la respuesta. Profesor Garzón, tenemos una pregunta que nos envía Jesús Alejandro Noguera Ballén. Él nos pide hacer como una especie de paralelo entre recursos de inversión y funcionamiento. ¿Qué tanto ha cambiado el recurso que tenemos ahora con relación a los años anteriores? Sí, recuerden que la universidad tiene varias fuentes de financiación. Unas vienen del Estado, sin importar si se trata de la nación, los departamentos o los municipios, y otros se generan por recursos propios. Los recursos de la nación se indexan año a año con la inflación y últimamente para este periodo de presidente se indexan con los puntos adicionales que se negociaron con los movimientos sociales del año antepasado. De manera que por ese lado hay un cambio, pero es un cambio básicamente que trata de recuperar la capacidad de compra de esos mismos recursos. Pero a raíz de la reforma de regalías y fruto de esta negociación de hace dos años con los movimientos sociales, se han venido incorporando más recursos a inversión, cosa que no sucede, como decía el doctor Viña, con los recursos de funcionamiento. Esos nuevos recursos entonces se agrupan en planes de fomento a la calidad, planes de pago de pasivos, fomento a la investigación, infraestructura nueva financiada con regalías, becas de formación de estudiantes de doctorado, tanto provenientes de regalías como de conciencias, e inversiones para el fortalecimiento de la infraestructura física ligada a investigación. Todo aporte a inversión tiene un lado bueno y un lado mal. El lado bueno es que sin esos aportes no podríamos hacer grandes inversiones, pero por otro lado, dado que se restringe la apropiación a funcionamiento, pues no tenemos que olvidar que toda inversión genera gastos recurrentes de funcionamiento a largo plazo y a poco plazo. Un nuevo edificio, por ejemplo, requiere vigilancia, servicios públicos, aseo, mantenimiento, y esa es la gran debilidad. Muy bueno que lleguen recursos a inversión, pero si estuvieran respaldados con nuevos recursos de funcionamiento, derivados de esas inversiones, pues sería mucho mejor. Claro, profesor. Hay una pregunta que nos envía Leti Bonobo. Ella hace referencia a que por qué nosotros tenemos una mala ejecución y qué pasa con esos recursos que no se ejecutan en determinada vigencia, profesor Garzón. Sí, las razones son diversas, es una paradoja. Hay una situación, la primera que quiero mencionar, y es que cuando hay cambio de rectoría, pues se da una pausa en la inversión mientras se aprueban los nuevos proyectos del nuevo plan de desarrollo. Entonces se formula el plan de desarrollo en los últimos seis meses de terminación del plan anterior, y luego se desgasta a la universidad un periodo formalizando los nuevos proyectos. Eso genera, es como la primera causa de la demora. Lo segundo es que los proyectos de infraestructura física, que han sido gran parte de la inversión de los últimos años, pues normalmente trascienden varias vigencias, y la plata tiene que estar disponible en los bancos o en contratos de fiducia, por ejemplo, o en contratos de crédito, como es el caso del edificio de la Facultad de Artes. Entonces esa plata está ahí disponible, no se puede usar para otra cosa. Aparece en los bancos, pero está comprometida. Lo tercero es que hay muchos proyectos que involucran vigencias futuras, incluso proyectos de funcionamiento y de inversión. Por ejemplo, en el caso de los contratos de internet, de conectividad, pues a veces se hacen contratos a largo plazo para reducir costos. Esos recursos de esas vigencias futuras, pues tienen que estar disponibles y no se usan en la siguiente vigencia. Y por otro lado, los recursos de investigación, que son el 20%, 25% casi de toda la inversión de la universidad, pues a veces o generalmente trascienden una vigencia, pues a la investigación no se le puede poner unos límites de tiempo rigurosos. Entonces todos esos recursos que soportan la investigación, pues tienen que ser guardados también en caja, en los bancos o en inversiones, hasta que el proyecto realmente termine. Finalmente, pues vienen los procesos de contratación que a veces son demorados en la parte precontractual y contractual. Y también, pues tenemos que reconocer que hay algunas ineficiencias en los procesos que hacen que eso se demore. Pero independientemente de todo esto, cuando los recursos no se ejecutan en una vigencia, se incorporan en la siguiente vigencia. Y entonces nunca se deja de mantener la disposición de esos recursos a los bienes o servicios que están siendo contratados. Y ahí está la siguiente vigencia, la plata que no se ejecuta en la anterior. Profesor Viña, nosotros en el año 2018 recibimos una muy buena noticia y fue la aprobación de la ley 1414, que es la que conocemos como la ley de honores de la Universidad Nacional de Colombia. Muy bien. La pregunta que nos envía Cristina Ramírez Sepúlveda es ¿cómo ha gestionado la universidad el proceso para que el gobierno desembolse estos recursos a la Universidad Nacional? Laura, debo decir que para continuar precisamente de manera metafórica con la denominación de la ley de honores, todos los honores patrios van con un saludo a la bandera. Esta ley no es la excepción. Y no es la excepción porque precisamente la norma estatutaria de las leyes de honores tiene una parte que señala que éstas se honrarán previo concepto de la dirección de presupuesto del Ministerio de Hacienda, de la Dirección General de Presupuesto. Y lo que ha venido pasando es que la Dirección General de Presupuesto no ha conceptuado precisamente para que se honre el cumplimiento de esta ley en el presupuesto general de la nación. Entonces, ¿qué podríamos comentar? No ha ingresado ni un peso en la ley de honores a la universidad precisamente porque el Ministerio de Hacienda no ha realizado las apropiaciones presupuestales para que efectivamente se honre la ley de honores de la Universidad Nacional de Colombia. El profesor Viña Sebastián Camilo Alfonso Coronado hace una pregunta en relación al tema del funcionamiento de la universidad y el dice de los dineros recibidos durante el año 2019 por la universidad ¿cuánto se distribuyó entre las diferentes facultades y cómo se hizo este proceso? Es como que se define qué recurso se le apropia a las diferentes facultades de la universidad. Bueno, apto a esta pregunta y la respuesta a esta pregunta con algo que ya mencioné hace un rato. En orden de magnitud, la nación nos hace un aporte de prácticamente un billón de pesos y quedan unos 500 mil millones de pesos que son recursos propios. Algo que no mencioné y aprovecho aquí para mencionarlo. De esos 500 mil millones de pesos, hay alrededor de unos 390 mil millones de pesos que si bien ingresan al presupuesto de la universidad bajo la figura de recursos propios. No, no pertenecen a la universidad. Son recursos que desde el lenguaje presupuestal denominamos recursos de destinación específica que tiene que ver precisamente con la extensión remunerada que realiza nuestra universidad. Esas contrataciones que terceros hacen a la universidad para que le realice distintos trabajos de consultoría, de asesoría, de interventorías, etc. Entonces son recursos que si bien ingresan al presupuesto de la universidad, no pertenecen al presupuesto de la universidad. ¿Qué queda entonces? En orden de magnitud, unos 125 mil millones de pesos que son recursos que denominamos de destinación regulada y son los recursos de las facultades, de cada una de nuestras facultades. De forma tal que en la medida en que las facultades tengan una actividad de extensión bastante frecuente, generarán recursos propios. Y esto representa aproximadamente, como lo acabo de señalar, unos 125 mil millones de pesos para el 2019, había diciembre 31 del 2019. Profesores, voy a sacarlos un poco del tema directamente financiero, pero también la audiencia nos ha enviado otro tipo de preguntas que nos parece importante que las respondamos. En parte, pues también está relacionado con el video que vimos anteriormente. Y por ejemplo, Álvaro Rocío González Ariza, ¿quiere saber el número de trabajadores que nosotros tenemos vinculados a través de órdenes de prestación de servicios? ¿Qué es lo que se llama? Bueno, en orden de magnitud, el número de contratistas por órdenes de prestación de servicios están en unos 3100 contratistas. Esa es como básicamente la cifra que de memoria tengo. Corresponde más o menos al mismo número, entre otras, no sé si me está preguntando, pero más o menos corresponde a un número en orden de magnitud de los docentes de planta, que es un poquito más, pero no mucho más que los contratistas. Estamos hablando de unos 3100 personas. También Julián Belandia nos pregunta que si en algún momento quiere postularse como contratista de la Universidad Nacional, ¿cuál es el procedimiento que tiene que cumplir o realizar? Ah, bueno, o sea, efectivamente, en la página de la universidad, ahí se señalan todos los procesos para las vinculaciones. está en el link, bien sea para ofertas de empleo cuando se trata de la planta de personal y cuando es para trabajos de prestación de servicios por el link de contratación. Profesor Viña, en esa misma línea nos pregunta Daniel Alejandro Gutiérrez Taza, ¿cuál es el proceso y qué garantías de transparencia tiene la contratación de la Universidad Nacional en términos de meritocracia? Ah, bueno, o sea, esto sí es una vinculación que es legal y reglamentaria. De hecho, pues, precisamente, como lo acabo de responder, se publica en el enlace ofertas de empleo en la página web de nuestra universidad y se adelanta todos los procesos de acuerdo a los mismos procedimientos. En el caso de las contrataciones por órdenes de prestación de servicios, está acorde a nuestro manual de convenios y contratos, que está perfectamente reglamentado, casi que cuál es el paso a paso, pues, para seguir para este tipo de contrataciones. En profesor Garzón, hay una pregunta relacionada con la sede de Tumaco. Esta persona, Ricardo Castillo Torres, nos pregunta que cuáles son las razones financieras, jurídicas, políticas y de planeación del retraso en el proyecto de la sede de Tumaco. Concretamente, él dice, ¿realmente es una prioridad de esta administración entregar funcionando la sede de Tumaco durante este periodo? La pregunta va para mí, ¿no? Sí, señor. Sabemos que, iniciada la obra en el 2018, muy pronto se encontró que había unos errores del cálculo estructural que no se actualizaron en relación con las últimas normas de sismoresistencia. Esa fue la causa para generar las demoras que estamos teniendo en este momento. Como se trataba de ajustes estructurales a la base del edificio, pues, se suspendió la obra mientras se ajustaban los diseños correspondientes. Luego de que se ajustaran los diseños, pues, viene ya una labor legal y financiera que, por un lado, ajustar los contratos que se derivaban de ese proyecto, todo el contrato de obra y el contrato de interventoría para poder incorporar los costos adicionales que se generaban por esos ajustes. También, digamos que, esa zona que es tan complicada, pues, ha tenido atrasos ya cuando la obra está en operación, derivada de los problemas de orden público y derivada de las situaciones, digamos, allí complejas que hay en las vías incluso de comunicación. Entonces, es una suma de factores, ajustes a los diseños, los tiempos de negociación, los tiempos de contratación y, por otro lado, los tiempos de diseño. Eso, básicamente, es lo que ha significado las demoras actuales. En este momento, ya la obra se reinició hace varios meses, pero, obviamente, los plazos se alargan y no se espera que termine antes del 2021. Yo creo que termina realmente como en el primer semestre de 2022, esta primera etapa. Eso es, básicamente, lo que hay que decir del acepto. Profesores, retomando el tema financiero, por esta vez relacionado con la coyuntura que actualmente está viviendo el país, pues, hay una serie de inquietudes en relación a cómo la universidad va a enfrentar financieramente la situación que estamos viviendo frente a la pandemia y a la emergencia sanitaria que tenemos en el país. Hay una pregunta que hace Ana María Ramírez Sánchez, está dirigida por su opinión, y es, recientemente se ha visto que se han cancelado varios contratos de los empleados de la universidad apelando a la situación actual que afecta a los recursos económicos, dice esta persona. Sin embargo, también es cierto que la virtualidad permite ahorrar ciertos recursos como, por ejemplo, residuos públicos de la universidad y el dinero que se gasta en movilidad, por ejemplo, en plantas y salientes de estudiantes. ¿Eso se ha tenido en cuenta, pregunta Ana María, para el manejo de los recursos y serán direccionados para el bien de la comunidad universitaria? A ver, voy a referirme a la primera parte de la pregunta y en realidad no se ha suspendido o terminado ningún contrato. No, la universidad no ha suspendido ningún contrato. Recordemos que el decreto 491 del 2020, si no me falla la memoria, el 491, es el que adopta una serie de medidas de urgencias y entre ellas precisamente se señala que se protege el trabajo de los empleados y de los contratistas por prestación de servicios. En el marco de ello, la universidad expidió la resolución 385 del 12 de marzo de este año, que a su vez fue modificada un poco después con la resolución 844 de mayo, debido a los aplazamientos y a las extensiones que se dio de las condiciones de aislamiento y de confinamiento, en donde estas resoluciones a su vez se vieron complementadas con una circular, la 09 de la gerencia, la expedimos en la gerencia financiera y administrativa, precisamente para incentivar y coordinar todo lo que tiene que ver con las actividades del trabajo remoto. En concordancia con la norma nacional, ningún contrato de la universidad se ha terminado ni se podrá terminar de manera unilateral. La norma nacional señala que toda esta protección al trabajo está protegida mientras dure la emergencia sanitaria y así lo ha venido haciendo la universidad. Entonces, digamos, no se han suspendido contratos. Aquellos contratos que no se han suspendido, sino que terminaron, terminaron. Efectivamente, pues por su terminación no ha habido, digamos, como continuidad en los casos en que esto así se ha dado. La segunda parte de la pregunta, la referida a las reducciones en unos costos de servicios públicos que menciona la persona que pregunta, y movilidad, pues si bien eso es cierto, también es cierto que se nos han incrementado otros costos que antes no teníamos. Antes no teníamos los costos, por ejemplo, del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que no es para nada de bajo costo. Con los cumplimientos de bioseguridad en todas nuestras sedes para darle continuidad aquí a la construcción del edificio de ciencias, por ejemplo, ha sido bastante costoso e incluso para mantener activos algunas de nuestras operaciones administrativas y financieras, como por ejemplo los pagos de tesorería que tienen que ser de manera presencial en la universidad por la infraestructura tecnológica que tenemos. Entonces, eso es uno de los costos que se nos han incrementado. Se nos han incrementado los costos precisamente de uso de ancho de banda como es el caso de estas transmisiones que si bien de alguna forma en este momento yo estoy haciendo uso del ancho de banda de mi casa, recuerden ustedes que tenemos también otra serie de actividades de la universidad que funcionan con ancho de banda, etc. Entonces, digamos que si bien se han disminuido algunos costos, otros que antes no teníamos han emergido. El bienestar universitario, por ejemplo, se nos han disparado esos costos, etc. Profesor Viña, hay una pregunta que nos envía a Andrea Lorena Dávila y está relacionado con cuántas personas han sido beneficiadas con las donaciones que se han realizado los funcionarios de la universidad en relación a esa situación de COVID-19 en que se han invertido esos fondos y cuál ha sido el impacto que han tenido esas ayudas en la comunidad universitaria. Recordemos que el Consejo Superior Universitario aprobó en el mes de marzo el acuerdo 325 en donde se creó el Fondo de Emergencia de la Universidad Nacional. En esos recursos del fondo se han alimentado básicamente de la reserva técnica de los excedentes financieros del año inmediatamente anterior de forma tal que en este momento se han apropiado en orden de magnitud unos 3.900 millones de pesos que ¿en qué se han invertido? Se han invertido en la adquisición de 2.500 tabletas para estudiantes que no disponían de equipo informático para realizar sus clases remotas. Estamos en este momento adquiriendo un plan de datos precisamente para apoyar también a este tipo de estudiantes. Se han adecuado laboratorios para realizar pruebas COVID y se habilitaron en nuestra universidad cuatro laboratorios tres en Bogotá y uno en Nguyen. Se ha apoyado a estudiantes socioeconómicamente vulnerables con transferencia electrónica de fondos a través del mecanismo David Plata precisamente para aliviar su situación en esta crisis. Hemos como mencioné en una respuesta anterior adquirido equipos y suministros para cumplir los protocolos de bioseguridad. En eso básicamente se han destinado hasta el momento los recursos del fondo de emergencia. Repito, en orden de magnitud la apropiación está por 3.900 millones de pesos y no sabemos cuánto más se demandará. porque hasta que termine esta pandemia pues estará activo este fondo de emergencia. Profesor Viña, hay una pregunta que nos hace Diego Alejandro Chávez y es ¿cómo ha afectado la emergencia sanitaria las finanzas de la Universidad Nacional? Bueno, las finanzas de la Universidad cuando se armó el presupuesto para el 2020 producto de ese faltante estructural que básicamente se suele gestionar es cubriendo con recursos de una vigencia el hueco el faltante de la vigencia inmediatamente anterior para el 2020 habíamos estimado un faltante de orden de magnitud de 44.000 millones de pesos producto de dos hechos combinados dos hechos combinados COVID la emergencia sanitaria y el traslapo de las movilizaciones del año 2019 que hicieron que en este 2020 a febrero del 2020 se estuviera terminando en toda la universidad salvo la sede en Medellín el segundo semestre del 2019 que efectivamente se incurren en costos de la vigencia 2020 con costos del 2019 esos dos hechos combinados traslapo de las movilizaciones del 2019 y la crisis sanitaria hemos estimado que se incrementará en orden de magnitud unos 32.000 millones de pesos nuestro faltante presupuestal de forma tal que estaremos pensamos terminando el 2020 con un faltante presupuestal del orden de magnitud de 74 75 mil millones de pesos ese ha sido el impacto para el 2020 importante bueno profesor garzón nos envían una pregunta dice que pesando en corto y mediano plazo Andrés Felipe Parca costamante dice de qué manera se espera recuperar la inversión que en términos presupuestales ha realizado la universidad para hacer frente a la crisis generada por el COVID-19 profesor garzón hay que considerar que todo proyecto de inversión tiene efectos múltiples pueden ser efectos económicos efectos sociales efectos ya en el beneficio de la comunidad etc en este caso estas inversiones que estamos haciendo en realidad tienen efectos sociales muy importantes de manera que la universidad no espera recuperar la inversión como si fuera una compensación en efectivo sino más bien se recupera socialmente evitando la deserción de los estudiantes mejorando hasta donde sea posible la calidad de lo que estamos haciendo bajo estas modalidades virtuales y por otro lado digamos asegurando que no perdamos digamos el año en el sentido de no haber hecho el logro que se tenía proyectado en el caso de los estudiantes es decir que aprovechar este tiempo de 60 mil o de 70 mil personas con las cuales interactuamos y no retroceder en temas de avance en el programa curricular de los jóvenes o en garantizar su salud pues son inversiones que se justifican plenamente de manera que la inversión la recuperamos socialmente y como les decía pues no estamos esperando que haya retorno de recursos en efectivo para compensar estas ausencias o estos déficits que mencionaba el profesor Viña algunos derivados de nuestra propia gestión por ejemplo en el tema de consultorías que como ustedes entenderán pues se reducen los ingresos de la universidad significativamente lo mismo en el tema de matrículas con los descuentos que autorizó la universidad tanto pregrado como para posgrado algunos de los cuales el gobierno los compensó pero una cifra que nos pareció bastante reducida de cerca de 5.200 millones para subsidiar la matrícula de pregrado entonces no lo que hay que evaluar es digamos el efecto que tiene nuestra acción de recuperar el tiempo y de no permitir que las estudiantes se vayan deserten o cancelen materias o semestros eso es básicamente lo que esperamos de estas inversiones bueno profesores si no podía dejar pasar para finalizar este programa una pregunta que nos han enviado a través de las diferentes plataformas y las redes sociales y que está relacionado con la situación económica de las familias colombianas en esta crisis y es que si existe alguna posibilidad de descuento de pago de matrículas para el próximo semestre se está pensando en esto desde la universidad nacional profesor Viña Laura la respuesta es sí definitivamente sí como recién lo ha señalado el profe Carlos Garzón el gobierno nacional en cumplimiento del decreto legislativo 662 mediante el cual creó el fondo de solidaridad para la educación pública superior destinó 97 mil 500 millones de pesos para las 60 y pico de instituciones de educación superior públicas producto de todos esos reuniones y concertaciones de los rectores del sistema etcétera finalmente el gobierno destinó para la universidad nacional como lo mencionó el profesor Garzón 5200 millones de pesos eso es una cifra muy muy pequeña pues para para una comunidad tan numerosa en nuestros estudiantes de pregrado de forma tal que la rectora ha tenido a bien que se haga un aporte para aliviar y complementar lo que el ministerio está destinando tenemos en este momento una consideración y es que los 5200 millones de pesos el gobierno nacional lo ha fijado para estudiantes de estrato 1 y 2 nosotros tenemos una población importante de estrato que no de estudiantes que no están estratificados lo que denominamos estratos no hay una estratificación y además nuestra universidad no fija matrículas por el estrato socioeconómico recordemos que el estrato es un concepto básicamente de orden catastral pues para pago de impuestos previales y cobro de tarifas de servicios públicos nosotros nos regimos por el pitaje básico de matrícula de forma tal que se ha decidido que se van a destinar unos recursos para aquellos estudiantes cumpliendo la exigencia gobierno nacional de estrato 1 y 2 y un puntaje de matrícula inferior a 50 puntos esperamos que ese alivio cobija a un número importante de estudiantes estamos hablando en orden de magnitud de unos 25 mil estudiantes de pregrado que buena noticia profesor bueno hemos llegado al final de este programa esperamos haber resuelto las inquietudes de la comunidad universitaria y la comunidad en general en relación a la situación financiera de la universidad muchísimas gracias profesor Garzón y profesor Pina por acompañarnos a ustedes muchas gracias por este espacio gracias a ustedes muchísimas gracias profesores les agradecemos también a toda la audiencia que nos ha acompañado durante la realización de este programa y los esperamos en una próxima oportunidad para seguir al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural Científico y Colectivo de Nación Científico